¿Quieres convertir tus plumones de agua en acuarelas? Pues mira este tutorial. Lo primero que vamos a hacer es ocupar los colores que vamos a necesitar. En este caso voy a elegir estos. Luego vamos a abrirlos y ponerlos en un platito de esta manera. Para posteriormente ponerles unas cuantas gotas de agua a cada color y revolver hasta que el color se mezcle con el agua. Y empezamos a pintar nuestra obra. En este caso estamos pintando una bella medusa. Tratamos de ir combinando los colores poco a poco. Dar las pasadas necesarias como vemos en el video. Hacer las combinaciones que más nos gusten. Esto da mucha paz. Los invito a probarlo. Y por último para definir la forma de nuestra medusa pues utilizaremos un plumón base aceite como este para ir delimitando cada forma. Y así es como queda nuestra medusa. Si te gustó dame like y sígueme. Hasta luego.